El Club Rotario entrega contenedor para coleccionar tapas de plástico, esto a la Fundación Familia Unida contra el Cáncer. Hoy realizaron desfiles de preescolares y primarias en el marco del próximo día de los fieles dipuntos. Se realizó desfile del 26 aniversario de 1704 de Purándido. Hoy se inauguraron los nuevos sanitarios de la Biblioteca del DIR Municipal. Conoceremos el precio de las flores y otros productos que se adquieren para el día de los fieles dipuntos. Información acerca de las actividades de ayuntamiento en el marco del día primero y el día 2 de noviembre. Se inauguró muestra artesanal en el marco de los días 1 y 2 de noviembre en el portal Morelos del centro de la ciudad. Ya tal vez la información del día último 31 de octubre, último del mes, pues ya prácticamente terminando este mes, iniciando el mes de noviembre con las actividades del día de los fieles dipuntos. Hoy bastante información y damos inicio con ella. Ayer se llevó a efecto la entrega de un contenedor para colección de tapas de plástico, esto por parte de los rotarios de Purándido a la Fundación Familias Unidas contra el Cáncer. Señora, ¿qué nos puede comentar de esta entrega que realiza Club Rotario? Efectivamente, mira, hoy estamos haciendo la entrega aquí al Club Rotario de su contenedor, el cual fue donado por ellos para la causa, como ya lo saben, de los niños con cáncer. Ya con este es el quinto contenedor aquí en Purándido y no nos queda más que darles las gracias a todos ellos y a toda la población. ¿La respuesta sigue siendo buena o cómo? Sigue siendo muy buena la respuesta de todas las personas aquí de Purándido, de las rancherías también, nos apoyan bastante. Interesante. Bien, por ahí está el contador. El contador, ¿qué nos puede comentar sobre esta entrega? Aquí el Club Rotario ha sido participando en un pequeño granito de arena para esta causa tan noble, ¿sí? Y como siempre, pues estamos ahí, siempre dispuestos para apoyar a estas campañas, ¿sí? En este caso, los niños con cáncer, ¿sí? Siempre estaremos dispuestos para ello. Gracias. Licenciado, pues cumpliendo con lo que nos había comentado en la entrevista hace un momento. Claro que sí, Raya, mira, pues en efecto ya estamos por aquí realizando la entrega formal a la Fundación Familias Unidas contra el Cáncer en apoyo a los niños que necesitan esta noble causa y pues esperando sumar con un granito de arena, con una pequeña aportación como lo ha hecho por muchos años el Club Rotario Purándido y ahorita que nos toca a nosotros estar al frente y a la titularidad de este club pues aportando lo que nos corresponde y esperemos recibir respuesta de la gente para que se sume a esta causa en beneficio a los niños que sufren de esta terrible enfermedad. Enhorabuena, recuerden, estas tapitas son muy importantes para que las junte y las lleve a los contenedores en diferentes partes aquí de la ciudad de Purándiro. En el marco del próximo día, primero, mañana, el día 12 de los muertos, regresarán a decirles algunos preescolares, así como también la Primaria de Hinos de México y aquí el reporte. ¡Aquí hay una zona, no se van a ir a caer, ¿no? Vuelven a las tumbas, cierran a todos y se van a las ocho lindas, y os van a ir a caer en la tienda, y aquí está un visitador. ¡Gracias! 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 Yo me disculpo por ahí me estaba llamando una persona se nos travió un poquito la transmisión seguimos transmisiones en vivo en Nareo Niños Prescolar Eva Sábano de López Mateos ubicado por allá en el barrio del Llanito Aquí vemos a la directora, la maestra, el maestro Kiko Otro de los kinders también grandes En materia académica y de tradiciones Efe escolar Eva Sámano López Maters En el barrio de Mianito También presentes en este desfile El día de muertos, recuerden las tradiciones de las fiestas El día de muertos se viven en Canal 2 Voto Universal El día de muertos El día de muertos Desfile del día de muertos El día de muertos Eva Sámano El día de muertos El día de muertos El día de muertos Guarda esos momentos especiales con Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal El día de muertos Bueno pues este es un desfile que celebramos cada año Con miras al aniversario Hay que recordar que en este año el plantel cumplió 26 años Y bueno pues lo estamos celebrando con Ya fue el acto central Ahorita pues estamos con este desfile En el día de muertos En la mañana tuvimos una carrera atlética y un paseo ciclista Para que los muchachos Pues también tengan otro tipo de actividades tengan una formación más holística ¿Qué significa este aniversario para todas las familias? Si hay gente que inició Gente que ya no está Gente que está en este momento Bueno pues ahí Todavía ahí tenemos gente en el plantel Que inició el Que inició las actividades hace 26 años Y pues algunos ya no están Porque pues tienen otras actividades Otros desafortunadamente pues se han ido Pero bueno los que estamos ahí Pues siempre trabajando con el mismo cariño hacia el plantel Con el mismo entusiasmo Y todos con el objetivo de servir a la comunidad estudiantil De aquí del municipio de Burlán Muchas gracias Bien, seguimos con las misiones en vivo De las misiones especiales Del municipio 7 Del municipio 04 de Burlán Tienen diferentes actividades Deportivas, culturales En este momento En el que le pasan por el centro de la ciudad Dentro de Juárez 200 En el servicio de servicios educativos Del municipio a todas las familias Del municipio 04 de Burlán Pero por eso La ciudad de Juárez 200 Del municipio 07.5 de Burlán y la participación de todos los jóvenes de este plantel educativo y la banda de música también del plantel esto es nuestro plantel foto universal trayendo para ustedes los más grandes eventos al instante los más grandes eventos desfile al aniversario del 1704 de Purándiro en más de dos décadas un servicio educativo plantel que iniciara en el domicilio de Juárez 200 posteriormente se trabajó para tener su terreno y hoy con instalaciones propias este es el 1704 de Purándiro ahora en Purándiro el lugar ideal para los zapatos de tus niños zapatería Zappkiss contamos con las mejores marcas Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques zapatos especiales para sus primeros pasos calidad 100% garantizada ven, visítanos estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular lo mejor en zapatos para tus niños recuerda solo en zapatería Zappkiss enhorabuena enhorabuena se sienten todos en el estado y han formado parte del 1704 de Purándiro por su aniversario en más de la información autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa doctora Belén Torbídez Díaz integrantes del Cabildo algunos invitados especiales se llevó a efecto en la entrega de los nuevos sanitarios a la ludoteca ludoteca donde los pequeñitos van al DIS municipal buenos días a todos y todas muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta inauguración de este evento importante para la ludoteca para los niños gracias a los papás quiero agradecerles mucho a los papás y antes que nada agradecer a la presidenta municipal a la doctora Belén Torbídez Díaz por realizar y llevar a cabo esta importante obra que hacía falta para todos los niños a los regidores muchas gracias por acompañarnos al contratista y al ingeniero integrado de la obra a las maestras también de la ludoteca muchas gracias y pues bienvenidos sean todos gracias muchas gracias ahora unas palabras los detalles de la obra por parte del arquitecto Roberto Soto buenos días primero es una obra en superficie la verdad es pequeña pero en lo particular y creo que los que somos papás y que tenemos niños así pequeños es de las obras que da mucho gusto entregar precisamente porque uno conoce un poco el tema de las necesidades de los niños a la doctora Belén Torbídez Díaz presidenta municipal para que vea mis palabras y más detalles sobre la obra si buenos días agradezco mucho al personal del DIP municipal por recibirnos en especial al presidente del DIP que es el contador Belén Torbídez Díaz igual a Alma Almita gracias por recibirnos todo su personal padres de familia los niños a las maestras de la ludoteca muchas gracias por su trabajo quiero decirles a todos ustedes que este tema de los baños de la ludoteca fue gracias también a la aprobación de cabina y aquí mismo estamos dando fe de que las cosas se realizan agradecer mucho al ingeniero Carlos que es el titular de la obra a través del supervisor que ha estado en constante supervisión en la obra y también agradecer a BJ Hidrolicos y construcciones de SADCB gracias por apoyarnos en este tema de la construcción quiero decirles que el recurso viene de un programa que se llama PRODIN el PRODIN viene del FAIS también es un recurso extraordinario que tenemos para hacer obras dentro del ayuntamiento la superficie total son 10 metros cuadrados la inversión son 120 mil 797 y quiero decirles ahorita yo no vi los baños antes que ustedes la verdad me quedé impresionada y más si uno es mamá me pongo en los zapatos de las mamás como batallamos con los niños para que cuando se ven iniciando a enseñar sus necesidades fisiológicas tenemos que hacer muchas en este caso tener herramientas para que ellos tengan espacios adecuados para que se entrenen para que ellos puedan ir al baño estos baños van a ser dignos decirle a los papás que la ludoteca tiene buena calidad tenemos maestras con mucha entrega son muy humanas ellas se han ganado el cariño de los niños vengan inscríbanse aquí a la ludoteca y más al ver estos baños las instalaciones el personal las herramientas que tenemos yo creo que eso ayuda a muchas mamás si no tienen donde dejar los niños y si en algún momento están trabajando y son madres solteras acuérdense que hay una ludoteca tiene un turno matutino y un turno vespertino el de la tarde entonces agradecer mucho para darle también ese realce para que los medios inviten a que tienen un espacio a todos que tienen estos niños aquí en el DIT municipal y bueno felicidades yo creo que esto les va a gustar ahorita que lo vean todos y decirles que solamente unidos sabiendo las necesidades podemos sacar adelante las necesidades que hay en cada dirección muchas gracias y no la buena buenos días pues agradezco mucho al honorable ayuntamiento y a la presidenta doctora Belinda por el apoyo brindado para llevar a cabo la construcción de los sanitarios que son exclusivamente para los niños de la ludoteca pues ya igual que servirá para los tres turnos de nueve a doce de doce y media a tres y de cuatro a seis de la tarde y pues muchas gracias y ahora sí que a estrenar los niños a la cuenta de tres se corta el listón una dos tres bravo vamos a a ver niñas a ver ya te vas a poner ya vas a poner mira para esos momentos especiales Almadí materializando ideas te ofrecemos diseño gráfico diseño de logotipos volantes menú de restaurant tarjetas de presentación recetas médicas invitaciones pulseras para fiestas lonas vinil playeras y gorras regalos personalizados recuerdos de purandio recuerdos para eventos sociales aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo trescientos noventa y nueve pesos a color con una vista en barniz visítanos materializando ideas estamos en avenida guerrero sesenta y seis ve a un lado el sotobús está aquí en purandio recuerdos especiales para esos momentos inolvidables solo en Almadí enhorabuena pues por esos nuevos sanitarios pequeñitos de la biblioteca en el DIF en más de la información bastantes actividades de diferentes escuelas el día de hoy mañana y pasado mañana es el ingeniero Luis Vázquez del ayuntamiento que nos comenta las actividades que organiza el ayuntamiento claro que sí primero que nada saludar a todo el auditorio puroandirense que ve este importante medio de comunicación comentarles que estamos ya en preparativos para la tradicional noche de muertos puroandiro dos mil diecinueve el día de hoy jueves treinta y uno de octubre comenzamos con las actividades doce del día tenemos la inauguración de la expoferia artesanal siete cuarenta y cinco de la noche tenemos la procesión de almas que partirá de la casa de la cultura Maximiliano Zavala para arribando aquí al centro de la ciudad llevar a cabo la ya tradicional noche de leyendas eso por parte del día de hoy treinta y uno de octubre el día de mañana primero de noviembre tenemos a las diez de la mañana la inauguración y la exposición de catrinas de papel maché en el palacio municipal organizado por la biblioteca pública municipal Isaac Arriaga posterior a ello tenemos a las siete de la noche el tradicional recorrido con las catrinas vivientes todos los participantes partiremos de la calle Manuel Villalonjín hasta aquí hasta el centro de la ciudad para arribando aquí llevar a cabo ya el tradicional concurso de catrinas y catrines vivientes y pues el día viernes dos de noviembre llevaremos a cabo un evento sociocultural en el panteón municipal así mismo invitar a la ciudadanía a que pase a ver los adornos que tendremos con motivo de la tradicional noche de muertos aquí en Puro Andiro y a partir del día de mañana pues estarán exhibidos todos los altares aquí en la aquí en Portal en Portal Hidalgo igual en el en el panteón municipal estarán expuestos a partir del día dos de noviembre ¿a posiblemente qué equipo de trabajo cuánta gente se involucra en estas actividades? pues son varios varios departamentos los que participamos todo el ayuntamiento está muy comprometido con llevar a cabo estas actividades y estos festejos retomarlos porque son actividades muy propiamente michoacanas entonces es importante realizarlas y llevarlas a cabo por instrucciones de la alcaldesa la doctora Belinda Iturbide Díaz ¡Gracias! El Honorable Ayuntamiento de Puro Andiro te invita a participar a la noche de muertos 2019 ¡Gracias! Jueves 31 de octubre procesión de ánimas y noche de leyenda a partir de las 7.45 de la noche en el centro de la ciudad viernes 1 de noviembre exhibición de altares durante todo el día en la plaza principal de la ciudad 10 de la mañana exposición de catrinas de papel maché en el palacio municipal 7 de la noche desfile de catrinas vivientes partiendo de la calle Manuel Villalonjín 8 de la noche concurso de catrinas y catrines vivientes en el centro de la ciudad sábado 2 de noviembre exhibición de altares y eventos sociocultural en el panteón municipal ven, diviéntete y apoya a preservar nuestras tradiciones te esperamos estaremos en pendiente de coberturas especiales de documento mañana no tendremos noticiero el sábado no tenemos pero tenemos coberturas en vivo a través del Facebook y Canal 2 para que nos siga y el próximo lunes el resumen de noticiero de todas las actividades realizadas el día primero y el día 2 en el marco del día de los fieles difuntos y hablando de esto hoy se inauguró la muestra artesanal en el marco del día de los muertos esto en el portal modelos de la ciudad ha ido un mensaje el secretario del ayuntamiento Buenas tardes brevemente nos dan un saludo poderial y afectuoso de nuestra Presidente Municipal a la doctora Valeria Turíde Díaz quien por compromisos adquiridos de manera previa no puede estar el día de hoy con ustedes sin embargo les desea el mejor de los éxitos en la exposición artesanal que se realiza en esta semana por motivo del respeto del día de los muertos y agradecer a la Universidad Municipal la licenciada Alejandro Calderas a la maestra Marielena por la organización del evento a la ciudadana Antonia González por la compañía que nos está haciendo el día de hoy así como a la ciudadana CUN representante de todos ustedes y a quienes agradezco profundamente por tomarse la molestia de hacer la invitación de la distancia de la educación de la educación y cultural para recibir sus productos y esperamos que estos días que se les está acordando el permiso de tener sensibilización de sus productos sean realmente benéficos para ustedes y que atraigan las personas de las comunidades que nos vengan y nos visiten y que nos vaya bien a todos muchas gracias una dos tres invitamos a toda la población cubanilense a que se acerque aproveche a visitar esta expoferia artesanal por motivo de la noche de muertos cubanil de 2019 se acerque nada perseveran a la hora que le todo esperanzas a la mañana de la noche de la noche Bien, pues el día de hoy, 31 del mes de octubre Ya en el marco del Día de los Fieles Difuntos Previo al Día de los Todos los Santos, Día de los Angelitos Vamos a hacer un recorrido por la calle Donato Arenas Que llega hasta lo que es la cancha O Plaza Jaime Nuno, conocida como la canchita Para ver acerca de cómo se encuentran Lo que vienen siendo las flores, algunos de los precios Ojalá que la gente nos dé los precios Aquí podemos ver de diferentes flores Desde luego la más reconocida, la flor de Semprasúchil La que conoce como mota, la nube Todo este tipo de flores usted encuentra En un recorrido que realice por esta calle Desde luego también en el Panteón Y le recuerdo que tendremos transmisiones especiales En estos días, lo referente a lo que es Toda la venta de las flores Que se lleva a efecto por aquí Podemos ver de diferentes flores Trabajando amigo, ¿a cómo está el Semprasúchil? El Semprasúchil está a 30 El Manojo Grande, a 30 ¿Y la otra flor? Ese 40 ¿Qué viene siendo? Ese de nube, ese sale 30 Manojo Grande ¿Cuál es la flor que más piden? Pues este es del Silpasúchil Es de la tradición ¿Dónde lo traen este? Este lo traemos del Santa Rita Allá por Copándaro ¿Hace cuándo van a estar aquí? ¿Hoy, mañana? ¿Qué días? Hoy hay mañana A ver si se acaba pronto Para seguirle Viene nuestro amigo que está por aquí El San Suvente Aquí vemos la gente que está Realizando el consumo De las flores Ahí está nuestro amigo ¿Es tu puesto, güero? Ese es mi precio Bueno, pues coméntanos Los precios que tienes por aquí Pues tenemos las Yamalis A 60 pesos Esta flor Esta flor de enfrente Y todas las demás Son de 40 pesos Pero son de maceta pues grande Viene bien enraizada Viene pura calidad ¿Qué tipo de flor? ¿Qué clase es la que vemos allá? Este, mira Pues hay una buena variedad Este, de flor Desde crisantemos Este, margaritas Este Y toda, pues de excelente calidad Y de dura pues todo el año Esa sigue Sigue floreciendo Recuerdenos el precio, güero Eh, Yamali 60 Y, y este Y toda la variedad En colores y blanca Vale 40 pesos ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí, güero? Hasta el El día 2 de noviembre Todavía estamos por aquí En la mañana un rato ¿Cómo van las ventas? ¿Cuándo se espera lo más fuerte? Eh, mañana y pasado Sí, mañana y pasado Esperamos las ventas más fuertes Ahora está tranquilón todavía ¿Tienes tiempo ya vendiendo flores estos días, güero? Sí, ya, ya Tengo algunos añitos Aquí, aquí saliendo Sí Pues ahí estamos Gracias, güero Bien, pues para aquí está nuestro amigo el güero Para si quiere visitarlo aquí en la calle Donato Arenas Ya nos comenta sobre la gran variedad de flores Los precios de la misma Aquí usted va a apreciar de la misma El crisantemo La llamada mota La nube Entre otras flores más que puede encontrar En un recorrido que realice Aquí por este tramo De la calle Donato Arenas Que también Pues hay coronas Vamos a seguir con este reportaje Recobertura un poco más adelante Y este es otro tramo de la calle Donato Arenas Que conduce a la cancha Gémen 1 Pues aquí vemos también Diferentes flores De todo tipo de flor También de flor de plástico Y otras de las flores también Que puede usted llevar Para este día De los fieles difuntos Vamos a ver si por aquí Nuestro amigo Da los precios De una de las flores Que tiene también Aquí este día Viene aquí Vemos la gente ya acudiendo También está la gladiola Que también es muy cerca Buenos días, amigo Trabajando ¿Cuántos años ya vendiendo flor Para estos días? Con unos 30 años 30 años ¿Cómo están las ventas Hoy día previo a venta muertos? Está medio flojón ahora Comenta los precios de la flor Por ejemplo La gladiola ¿Cómo está? Ahorita la tenemos Esta está a 600 la gruesa A 600 la gruesa Y a 40 la otra Esos precios Por ejemplo Esta flor ¿Cómo están estos adornos Que vemos aquí? A 40 Sí, cualquiera a 40 ¿La nube cómo lo tiene el manojo? De a 40 y 60 ¿Cuál es el día que espera Que se mejore la venta? Pues esperábamos hoy Pero a lo mejor mañana ¿Cuántos días va a permanecer aquí? Hasta el día 2 Un rato en la mañana nada más Bien, pues aquí están Las flores que hemos comentado El precio del señor Ya con más de 40 años Ya regresando O dedicándose a la venta De las flores Para este día De los angelitos mañana Y el día de los fieles difuntos Bien, pues le comentaba Pues no es el vendedor Nos comentó Que no lo encontramos Y los pesos 6 pesos Algunos pesos por pieza No voy a pensar Que es todo el Todo el La charrolita es por pieza 6 pesos las piecitas estas A 6 pesos A una no tienen el precio Pero Pues oscilan entre los 6 Hasta 20 pesos aquellos A 20 pesos también Alrededor de 30 A 50 pesos Encuentra usted Las calaveritas tradicionales De dulces También aquí En este lugar Como es La calle Donato Arenas Y aquí culmina El recorrido por la calle Donato Arenas Comentaba pues Diferente gente Vendiendo coronas Vendiendo flores Los precios Ya usted los escuchó Más o menos Oscilan en el mismo precio Varian algunos 3, 2 pesos 5 pesos Pero las flores Están más o menos Al mismo precio Aquí pueden contar De cualquier tipo de flor Y también a cualquier precio Ya escuchamos lo que es La gladiola Lo que viene siendo La nube La famosa Concea como mota Aquí están las coronas Que ya estuvimos por aquí Hace unos días Con nuestro amigo Juanito Vamos a ver Cómo se encuentran Las ventas Al día de hoy Ya Las coronas Bien Estamos cerrando Nuestro reportaje Juanito Coméntanos Sabemos que estamos Previo al día De los angelitos Día muertos Cómo han estado las ventas Pues fíjate Que las ventas Han estado bien Caídas Bien O sea que la gente Como que no viene Será por miedo No sé Pero No, no, no viene la gente Comparado con el año pasado En porcentaje Como fue tanto han bajado Pues como un 40% Estamos previo Al día de los angelitos De ser muertos Vemos que tienes Bastante corona todavía Sí, de hecho Para estas fechas Los años anteriores Ya hay muy poca corona Pero ahora realmente Como todo lo que ha bajado Pues sí Hay suficiente corona ¿Esperas que se Vengan las ventas Mañana y pasado? Pues esperemos En Dios que sí Que en estos días Se venga Porque si no ¿Desde qué horas Estás aquí? ¿Qué días? El horario para la gente Que nos ve Que acuda toda por aquí Estamos aquí Desde las 7 de la mañana Hasta como a las 7, 8 de la noche Vamos a estar aquí Estos últimos días Salve Cuento bien Agradecemos a Juanito Santana Que por aquí ya Sabes gente que realiza Corona Más de mil corona Realiza para estos días De los fieles difuntos Ahí se encuentra Así recubrimos este día Lo que viene siendo Esta calle Donato Arenas Estaremos llevando Esta transmisión especial Es el día de mañana En vivo Desde el Panteón Municipal Desde otros puntos De la ciudad En el marco de Los Angelitos El día de los fieles Bien pues estaremos al pendiente De todas las actividades No alcanzaremos a todas Pero estaremos al pendiente De cubrir todos los eventos En vivo a través del Pace Y en el especial El próximo lunes Pues le decimos gracias Desde cámaras Roberto Dirección general El señor González García Sobre el amigo Roberto Ruiz Ya le dice gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!